de robos y hurtos de la Brigada de Investigaciones. Walter Mamani, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Nos cuentan un poco sobre estos allanamientos en el barrio Unión, por favor? ¿Qué es lo que estaba informando de la audiencia? Efectivamente, los allanamientos se realizaron en torno a la investigación que se realiza con el fin de procurar el crecimiento de hecho realizado por estas personas denominadas rompes vireras conforme a modo operario que están utilizando últimamente. Pero lo que queríamos aclarar, por ahí se daba un poco a la confusión lo que se publicó en el diario, los elementos secuestrados efectivamente son elementos malavidos, son elementos de producencia ilícita y hoy por hoy ya hemos encontrado varios alificados pero no corresponderían, no corresponderían por estos momentos a los hechos precisos de los rompes vireras, ¿me entienden? El allanamiento se libró en el marco de la investigación de estos hechos. Una vez que ingresamos al domicilio, contactamos que efectivamente la persona esta allanada era un comprador de elementos malavidos se dedica a la compra y venta de elementos conocidos como reducidores que es el nombre que se le da a la jerga y secuestramos una gran cantidad de elementos, computadoras, hasta un motovehículo inclusive, armas de fuego que se habían sido adquiridas a distintas personas, manifiesta este señor en horario de la noche, personas desconocidas, lo compra a precios muy bajos para posteriormente revenderlo. En las averiguaciones de procedencia que se denomina de estos elementos ayer ya se logró determinar que la motocicleta por ejemplo estaba sustraída de la localidad de Cerillo el arma de fuego estaba sustraída acá en la localidad de San Lorenzo también se logró secuestrar una caja fuerte que ayer al ser abierta se encontró nuevamente a otra arma de fuego una de las computadoras había sido producto de un arrebato ocurrido hace dos meses atrás ¿Me entiendes? Todos los elementos son producto de otros ilícitos El allanamiento efectivamente se hizo en el marco de investigación de esos últimos hechos que estamos teniendo pero los elementos secuestrados fueron secuestrados en otras causas, ¿me entiendes? Bueno, entonces no tiene nada que ver no, no son los rompevidrieras entonces nada que ver No, no, o sea el allanamiento se realizó en esa investigación y la fiscal penal número 6 fue la que dio el allanamiento sabiendo que en este domicilio esta persona se dedica a la compra de electrodomésticos elementos electrónicos que son todos sustraídos se suponía en ese entonces que podría haber adquirido algunos elementos producto de estos últimos hechos al ingresar contratamos que efectivamente se está comprando se está adquiriendo elementos mal habidos pero de los elementos secuestrados ninguno correspondería por el momento a los últimos hechos de estos rompevidrieras Bueno, ¿y hay personas detenidas luego de estos allanamientos? No, si bien ya se comprobó como les explicaba anteriormente que los elementos son producto de otro ilícito la fiscalía penal una vez que reciba todos los informes ya determinará sobre el estado de esa persona ¿Tiene alguna novedad con el tema este de estos ladrones estas modalidades? ¿Rompevidrieras? ¿Ustedes tienen algún avance en la investigación? ¿Se ha podido determinar algo? Sí, se está avanzando, se está investigando está en plena etapa investigativa si bien en algunos hechos los montos son menores podríamos decirlo pero al tratarse de modalidad delictiva ya cuando se hace una ola digamos de estos iguales tipos de hechos la brigada de investigación se hace cargo de todos modos aun cuando no alcanza un monto grande en lo que es económico la brigada de investigación al ver que hay distintos hechos que se cometen mediante el mismo modo operandi supone que sería la misma persona que podría ser una banda que trae cuando entonces nos hacemos cargo de la investigación efectivamente estamos llevando una investigación sobre el tema como les digo, este hallamiento se hizo en el marco de esa investigación se van a seguir allanando domicilios bueno, y a fin de poder obtener pruebas y la identificación de quienes son los autores la investigación está avanzada seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener más novedades Bueno, ojalá que tengan novedades porque ustedes tienen la sospecha de que los mismos ladrones que actuaron en el comercio este de Miguel Yao al frente de la central en calle Balcarce podrían ser los que actuaron también por ejemplo en el lugar que vende pirotecnias este lugar que se llama Monterrichel Hermanos esto siempre trabajamos sobre supuesto ¿no es cierto? si, si lo primero que nos hace pensar esto que usted me está diciendo de que serían las mismas personas es el modo operario el modo operario y la manera que se utiliza para robar si, eso exactamente bueno, se nos cortó gracias por ver el video Gracias.